Calla, bésame ahora, siente, sueña conmigo, te cuento los minutos para estar contigo, y sueño con decirte cosas al oído, así soy yo. Que tú me tienes la culpita de tener un corazón tan bueno, y de entregar en el corazón la vida, amor y cada beso. Ay, que si no puedo agariciarte no sé vivir tu manera, te cuento. Ay, que si no puedo controlarme si no te tengo mi vera, recuerda mi amor. Música 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 Música